Hola, bienvenidos a Estrello. Vamos a ver cómo van a ver textos más grandes en el nuevo Outlook. Vamos a ir a Configuración. Acto seguido, entramos a Correo. Vamos a ir a donde dice Mano y Paseado del Texto. Tenéis que estar en Diseño. Y bueno, pues ya es elegir grande o pequeño. No se olviden de darle a Guardar. Gracias por la visita.